hola a todos bienvenidos nuevamente a mi canal en este vídeo les hablaré sobre el nuevo evento que llegará el día jueves a fifa móvil estamos hablando de los tots un evento que viene este jueves trae cartas diferentes o un grel diferente así que vamos a ver las cartas en este momento este es el evento que se viene a fifa móvil los tots aquí les dejo los jugadores que vienen en el nuevo evento esperemos que este evento sea bueno y podamos sacar jugadores para poder venderlos y ganar monedas y si gustan también pueden usarlos como ustedes quieran usarlos o venderlos para generar monedas y fichar jugadores que a ustedes les llame la atención así que muchachos hasta aquí el vídeo de hoy no olviden suscribirse y dejar su like nos veremos en un próximo vídeo adiós